Con nosotros está Susana Saldaña, ella es presidenta de la Asociación de Comerciantes de Gamarra, que viene a contarnos justamente todos estos percances, que ya los tienen hartos, me imagino. ¿Cómo estás, Susana? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por el espacio. No sé cómo aguantan ustedes con la paciencia. Además, uno va a Gamarra y siempre hay como buena onda, la gente está como de buen humor, están vendiéndote con mucho ánimo. Yo les digo, yo estaría llorando, creo. Pero no, los peruanos no se echan a llorar. Así es. Los peruanos somos eso, los micro y pequeños empresarios somos resilientes, salimos adelante. Hemos entendido y aceptamos que nuestra labor en la historia y nuestra forma de hacer patria es trabajar. Para sacar adelante a nuestra familia y darle una vida digna, sin pedirle un solo al Estado, sino que más bien nuestra labor es generar economía, generar empleo. Sabemos que de nuestra supervivencia y que nos mantengamos en el sector formal, eso ayuda a nuestro país. ¿Cuántas personas trabajan directa o indirectamente en Gamarra en este momento? Mira, Gamarra es el corazón de la industria textil confecciones que impacta, está alrededor de 100 mil micro y pequeñas empresas a nivel nacional y que impactamos en un millón de puestos de trabajo en el Perú. Bueno, entonces, por supuesto, y es importante todo lo que nosotros generamos, solo Gamarra le genera al Estado peruano mil millones de soles al año en impuestos. No solo son los puestos de trabajo. Y al Distrito de la Victoria, 50 millones anuales. Entonces, pero a cambio de eso, ¿qué recibimos? Entonces, tú me decías, nosotros no nos podemos echar a llorar, ganan, no nos faltan a todos un poco. Y cuéntanos en este momento, ¿cuáles son los problemas que han arrastrado y a los que se les ha sumado están los que aporta esta nueva coyuntura? Lo que pasa es que no solo es la crisis del COVID, para lo cual la micro y pequeña empresa, que somos el 99% de los que trabajamos en Gamarra y en el Perú es el 96% del tejido empresarial peruano, nunca tuvimos la espalda financiera para soportar una crisis como esta. Y la actuación también de los gobiernos no fue enfocado en sacar de la crisis y reactivar a la micro y pequeña empresa, sino, por ejemplo, se enfocaron en el 4%, que es la mediana y gran empresa. Eso ha traído consecuencias graves que en el caso de nosotros, por ejemplo, apenas hemos avanzado al 50% desde nuestros niveles de recuperación, en empleo, en unidades productivas, en nivel de ventas. Entonces, y no solo es Gamarra, es toda la micro y pequeña empresa a nivel nacional, y sobre todo el sector manufactura. Y si a esta situación le sumas una crisis política, porque eso es lo que ocurre, aquí lo que hay es una crisis política, un enfrentamiento entre clases políticas y que lo que nos ha traído a todos los peruanos como consecuencia es una convulsión social que está generando una crisis económica. Y la que nadie quiere mirar. Y la que a veces dice, no, pero no importa la economía, primero solucionamos esto ahora. Sin economía no existe el país. Sin economía no hay ni siquiera, Patricia, con qué reformar las pistas de Lima que se han destruido. No hay con qué arreglar el aeropuerto de Arequipa, el aeropuerto de Ayacucho, las entidades públicas, ¿sabes con qué se van a arreglar? Con la nuestra, con la que generamos los formales. Con la nuestra. Entonces, nosotros no podemos parar de trabajar, porque sabemos que aparte de todo lo que tenemos que aportar, ahora nuestro dinero se necesita, nuestros impuestos, para arreglar lo que otros están destruyendo. Nosotros respetamos absolutamente y exigimos el respeto del derecho a la protesta, que está protegido por la Constitución. Nosotros mismos luchamos. Acuérdate, el pasado 5 de octubre fuimos el único sector productivo del país que no estaba ahí aplaudiendo la inutilidad del ex gobierno, por no decir otra cosa peor, del gobierno del expresidente Castillo. Le marchamos y lo enfrentamos porque para nosotros era un gobierno desastroso, inútil, ineficiente. Y además que le había prometido un montón de cosas a Amarra que no cumplió el orden. Y lo peor de todo, Patricia, se negó completamente a ejecutar una medida, aunque sea, en favor de la micro y pequeña empresa. ¿Cómo no vamos a respetar las luchas de otros? Pero la protesta pacífica, esa está garantizada y ese es un derecho. La violencia y el vandalismo no es un derecho, son delitos. Y con eso se están restringiendo los derechos de otras personas. Bloquear las vías es restringir el derecho que tenemos todos los peruanos a libre tránsito, el derecho al que tenemos a nosotros a trabajar en libertad. Entonces, esa situación que está ocasionando el bloqueo de vías diciembre y enero, no solo se afecta de alguna forma a los empresarios de Gamarra, que somos productores nacionales, sino los principales afectados son las MIPES a nivel nacional. MIPES que llevan, Patricia, dos meses prácticamente sin ningún ingreso. No han podido abastecerse para la campaña de fin de año, no han podido abastecerse para la campaña, que en Lima, en la costa es verano, pero en varias ciudades y regiones están entrando en invierno. No se han podido abastecer de nosotros, que quien les puede fabricar a muy bajo costo y de excelente calidad somos nosotros. Y tampoco se pueden abastecer de insumos para la fabricación de sus productos. Si esta situación y esta crisis, que la tiene que resolver el Ejecutivo y dejar de hacerse la víctima, y tiene que generar medidas concretas, un diálogo real, con medidas que se ejecuten inmediatamente y tengan resultados y atiendan a la población de todos los sectores, incluida la micro y pequeña empresa, esa es la borde del Ejecutivo. Entonces, ahorita lo que tiene que hacerse es responder a toda esa gente, a todas las MIPES a nivel nacional. ¿Qué espera en el concreto, más allá de que se liberen las carreteras, que por eso es un pedido como obvio y me parece absolutamente importante que levanten su voz, ya en medidas para el sector. Algo se va a tener que hacer, Susana, porque lo cierto es que no se puede tratar al sector de la microempresa y a Bajamarra como si no les hubiera pasado nada, ¿no es cierto? Es impresionante, cuando hay un problema en el sector financiero, automáticamente se pone dinero, cuando la minería pasa algo, se subvenciona, pero cuando los microempresarios se mojan, todos, más o menos, arreglátelas como puedas, es terrible, es apelar siempre a la supervivencia, sobrevive como puedas. ¿Qué necesitarían concretamente? El Estado recaudador sí ataca a la micro y pequeña empresa con todo, la ahoga todo lo que puede para sacarle lo más que pueda, pero el Estado, el que ayuda, el Estado reactivador para la micro y pequeña empresa no existe. Por ejemplo, Sagasti no hizo absolutamente nada por la micro y pequeña empresa, Castillo menos, la señora Dina Boluarte, su gobierno ya tiene casi 45 días, ellos sabían a lo que se enfrentaban, sabían a lo que entraban. ¿Dónde están las medidas para reactivar la micro y pequeña empresa? Hasta el momento no se ha ejecutado ni media. ¿Quién se necesita urgente? Impulso Mi Perú, el ministro de Economía lo he visto en todos los medios hablando de Impulso Mi Perú, ¿por qué no nos cuenta el ministro de Economía que no se puede ejecutar una norma y una norma que no se ejecuta no sirve para nada, no existe? ¿Qué le falta al Ministerio de Economía? Ya lleva más de 30 días, 32 días con hoy, que se publicó esa norma en el Congreso y que no se ha modificado. Necesitan modificar porque dice año fiscal 2022, Patricia. Sabían, este gobierno asumió el 7, 8 de diciembre, si no me equivoco. Han tenido hasta el 30 de diciembre para modificar la norma antes de que se publique en el Congreso. Listo, estaban distraídos, ocupados con la crisis. Ya pasó 31 días. ¿Por qué no se modifica? Impulso Mi Perú es un fondo de 2.000 millones que con el subsidio a la tasa de interés va a llegar recién, recién, ya estamos más de tres años en la crisis del COVID, recién llegaría un crédito tipo reactiva parecido, ni siquiera es igual, parecido a la micro y pequeña empresa. Eso se necesita ahorita. Dada la naturaleza laboral de nuestro país, por ahí se debe haber empezado. Y esto es vital, Patricia, ¿por qué? Porque la campaña de fin de año se perdió, la campaña mayorista. Y las MIPES a nivel nacional ni siquiera han tenido campaña, sobre todo, por ejemplo, las del sur. Y ahorita, esta campaña de verano está completamente afectada con qué dinero la gente va a enfrentar la campaña que viene, la campaña escolar, la campaña del Día de la Madre, la campaña de otoño-invierno. ¿Con qué capital de trabajo si el 50% de tus stocks no lo has podido vender en todos los sectores productivos? Y ojo, los empresarios de Gamarra no piden condiciones especiales, piden las que tienen la mayoría de países con respecto a su propia industria. ¿Por qué es tan difícil competir con un chino? ¡Ay, vayan ustedes a tratar de meter a un producto a Japón! Tienen que pasar más o menos por 10 mil requisitos porque protegen, sin ser proteccionistas, protegen el derecho a su industria a desarrollarse. Nos acusan de no ser competitivos. Nos acusan de no ser competitivos con los productos de la China. El gobierno chino subsidia la energía eléctrica, subsidia el combustible, subsidia la planilla, subsidia muchos impuestos. Y acá el Perú, ¿qué hacen por nosotros? Nadie está pidiendo que le regalen, sino que nos dejen trabajar en igualdad de condiciones. Es más, Patricia, lo único que queremos es igualdad de condiciones porque eso dice la Constitución. Las mismas condiciones, exactamente las mismas. No pedimos nada diferente. La que se le dio a la mediana y gran empresa, lo queremos para la micro y pequeña. Nada más, nada especial. Sí nos preocupa porque hace 10 días, más o menos, la semana pasada salió en un medio de circulación nacional seis exministros de economía, que nunca hicieron nada por la MIPE, a criticar Impulso Mi Perú y a criticar Poncha Mi Perú. Y desde ahí parece que el MEF se aterró, se asustó y ya no hizo nada. Me tengo que ir, Susana, no tenemos tiempo para nada, más solo para una pregunta de una respuesta de sí o no. ¿Estarías tú dispuesta a entrar en política? Ahora no. Qué pena, qué pena, porque creo que los microempresarios te necesitan y la verdad es que si queremos adesentar la política necesitamos empezar a buscar a voces representativas. Así que si han ganado la representación, con su entrada. Aprendamos a votar también, ¿no? Aprendamos a elegir y a sumar. Es que necesitamos que se personas como tú en las cédulas y no porque en vos se votan. Claro, es muy fácil decir, votan pésimo ya, pero ¿y qué cosas me están ofreciendo? Muchísimas gracias, Susana. Siempre un gusto conversar contigo. Me vas a decir dónde te busco cuando vaya a Bagamarra. Venía a tocarte en la puerta a tomarnos un café. Susana Zalaña, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Bagamarra, con una claridad que la caracteriza, una de las voces más fuertes e interesantes para defender qué? El trabajo de los peruanos. No las mamaderas, no el sueldo fácil, no. El derecho de que ese peruano que se levanta a las 4 de la mañana todos los días para llevar algo de comer a su familia, pueda trabajar sin que le estén bajando la llanta a cada rato. ¡Gracias! ¡Gracias!